Esto pasó en Radio Noticias. En esta oportunidad, reconveniamos con el Sindicato de Mecánica de Trabajadores de la Argentina, más conocido como ESMATA, y esto nos da la posibilidad de ampliar nuestra oferta de capacitación. Y por tal motivo, te paso a contar que vamos a tener la posibilidad de empezar a inscribir durante lo que queda de marzo, para comenzar los primeros días de abril con el curso de AutoCAD. Es un curso muy, pero muy buscado, no solo por maestros mayores de obra, sino también por egresados de las escuelas técnicas. El curso de modelado 3D también se va a dar acá, en nuestro laboratorio informático. Vamos a contar con dos cursos de soldadura, también es un rubro interesante que siempre nos ha ido bien y que la gente lo pide. Uno lo vamos a dar en una subsede que vamos a tener en Spore y Lugones, más precisamente ahí en la unidad básica de Villa Clelia, en el corazón de Villa Clelia, vamos a dar el curso de soldadura. También vamos a darlo acá en nuestra sede, en ruta 11, kilómetro 340,5, la soldadura. Vamos a tener el de auxiliar mecánico, el de electricidad del automóvil y informática básica. Todos estos cursos van a comenzar la inscripción en breve, no solo acercándose a nuestra sede, sino también por la página que tenemos que es www.cfl401lacosta.edu.ar La experiencia nos ha dado la posibilidad de trabajar estos cursos con mucha confianza, poder gestionarlos, conveniarlos y traerlos al territorio. Así que también, asimismo te quiero comentar que hemos avanzado en charlas con el Cedronar, con el CPA en Mar de Ajó, que hemos firmado un convenio en febrero con la Universidad Atlántida de Argentina y que ya vamos a dictar dos cursos netamente del Centro de Formación Laboral con certificación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, como es habilidades digitales y es el texting de aplicaciones y el administrador de servicios de Linux con orientación en seguridad, que claramente la Universidad Atlántida Argentina nos ha abierto las puertas y ha puesto a nuestra disposición ese laboratorio de informática de 40 computadoras que tienen ahí en el anexo, que la verdad que estamos muy contentos y agradecidos con todas las autoridades, empezando desde el rector hasta todas las autoridades de la Universidad Atlántida Argentina. Somos Radio Noticias.